Para hallar x tenemos que buscar una relación entre estos números y luego que esa relación se cumpla por acá y luego recién aplicamos aquí. A ver, ¿qué podemos hacer con estos números? A ver, por ejemplo, si vemos los números más pequeños, 6 con menos 4 va a dar 2, no da 10. Pero, ¿qué tal si restamos estos números? Sería 10 menos 6, sería 4, pero acá dice menos 4. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta acá estos números, acá el 10 y acá el menos 4. A ver, colocamos ese número de arriba, colocamos el número de abajo con todo y su signo y sale 10 menos 4 que justo da 6, lo que está por acá. A ver, vamos a ver si cumple por acá también. Hacemos lo mismo entonces. Vamos a copiar este número que está arriba que es el 0 y coloco el de abajo con todo y su signo que es más 3. Y justo 0 más 3 da 3, lo que está por acá. Ya, listo. Ya encontramos la relación, ahora vamos a ver que se cumple acá. Acá tiene que salir ahora. Otra vez, ponemos el número que está arriba, ahora el número de abajo con todo y su signo. Y 17 menos 7 da 10. Y este es el valor de x. Listo, ya tenemos el resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. No olvides comentarles, no olvides comentarles.